Buenas a todos chavales, tercer capítulo No nos había avisado de Chris Weiger Estaba de nuestra parte Y eso le convertía en un recurso potencial Bueno a ver Os cuento más o menos lo que hay que hacer Tenemos que colocar unas cargas explosivas en el puente Para parar la avanzada de los tanques Y esta, detonarlas desde la parte alta del museo Más tarde cuando los rusos y los alemanes Estén pegándose de tiros Tenemos que ir a por Oswald Me parece que no hay que cruzar para ese lado Mira donde tenemos el objetivo Si hay huevos pasa sin que te vea ninguno ¿Dónde bajo? Mira nos acabamos de tirar la tienda ¿Y si bajo así? Espera, espera no bajes ni nada ¿Y aquí? Cuando suena otra explosión dimelo Pero si la explosión que suena no afecta al ruido ¿O si? No me sale Vamos a mirar y ya está No, no afecta ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero cuando sale el leso? Ahora mismo la única forma de pasar Es o matándonos a este silencioso O que... Este es muy fácil, mira este Este solo es un recorrido de bajar y subir O sea que cuando suba Me lo hago Leo, creo que fue que no viene A ver si no viene por aquí Creo que ahora da la vuelta Ya está viniendo eh, ya está viniendo No, 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 pero da la vuelta ahí, da la vuelta ahí Vale No la entre, ¿le damos o qué? No, espérate, deja que... Vale, vale, vale Coge el cadáver Eh Cuidado con el franco tirado, ya no lo ves ¿Cómo nos ha visto? ¿Cómo nos ha visto? Yo no entiendo No sé, tío ¿Tú la has disparado con nuestra cotidora eh? No, 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 no Porque estaba al lado del camión ese No, este Tío ¿Has disparado con nuestra cotidora este? No, a este no, que coño con la pistola Si, nos ha visto cuando estábamos avanzando hacia el cuerpo, tío Solo hay uno, solo hay uno que está corriendo como un loco por ahí ¿Ya no están disparando otra vez, mira? No entiendo De todos modos Hay que pasar por esta carretera, es un tono claro Vuela Vuela, dijo No te ven, no te han visto todavía Pues yo oigo disparos Vale, espera Hay uno detrás No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como la cuchilla con la cuchilla A la espalda Creo que viene del lado derecho No, no, del lado derecho no puede Ya, ya está ¡Nadetelo! ¡Nadetelo! Vale, vale, vale ¿Hay dos o uno? ¿La cuchillas? Vale, coge el cuerpo, coge el cuerpo Me lo maten Si acaso Mira, mira, mira como cae, mira como cae Mira como cae Ehhh ¿Cuál es el mejor de la cadena aquí? ¿Cuál es el mejor de la cadena aquí? Mira, mira, mira Ehhh 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 Soledad Vuelta 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 No hay Mucha granada Pero yo no quiero Uhhh Mosi Mosi Mosi, Nagan Magnífico Los rusos sí que saben fabricar rifles ¡Qué guapo, tío! Tenemos los dos, ¿no? ¿Seguro? Vamos a poner, a mí pone recoger en el B. ¡Naydíte a él! ¡Suscríbete! Le da una granada en el que le tenía. ¡Prodolgáte a buscar! Sí, mira, ve. Mira, mira, mira. Llevan granadas pegadas. Le dispara esto, ¿no? Pongo por ese detalle. Yo llevo el super rifle aquí. ¡Y si llevo eso! ¡Y si! Estábamos tomando opción en el mismo. Lo que hay allí, chaval. Me viene un truco. No, no, no. Cuidado, cuidado. Ya, ya, ya. ¿Qué truco? ¿Qué truco? A ver, espera. Vale, mira. Ahí está, chaval. A ver... ¡Ya se te voy! ¡Quédate. ¿Es por qué? ¡No! ¡No! ¡Me he llegado en el cuyo! ¡Un perlito, no?! ¡Un perlito! ¿La has visto? ¿La has visto? ¿La has visto? No, no está. Arriba ahí. ¿La ventana? ¿La ventana? Está bien, lo marco. Debe haber alguna manera regular el link también, ¿no? Bueno, con la ruleta lo... ¡Ah! ¡Arriba! A ver... Vamos a meternos aquí. A ver qué hay, ¿ok? ¿Dónde se mete? Vale, hay que poner explosivos aquí. ¿Está allá? ¿Dónde se pone? Sí, aquí debajo. Pero no entiendo cómo te baja. A ver... Por aquí, ¿no? Por aquí. Sí. Alguna manera de ir de bajar, ¿eh? ¿No soy yo? Ah, vale, vale, vale. Tiene guapa el agua. ¿Ahora no? No hay que ir a la caballa. Sí... No hay que ir a la caballa. Ahí, quiero... ¿La pregunta es cómo? ¡Jajaja! 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 Ya está a la mejor. Estoy viendo el muro. Espera, 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 espera que tú vistas para borrar. Aquí, yo creo. Vale, puede ser. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está aquí? ¡Va! ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¿Qué? ¿Qué? No lo ve como está apuntando, pero... Está muy un poquito blanco No, pero no lo ve que está apuntando ¿Tú cómo lo ves? ¿No lo has agachado apuntando para arriba? No... Yo lo veo... Como apuntando ahora A ver dónde está coño aquí No, 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 no El de la IA está arriba Vamos a ver No digo nada por el camino, pero es muy rico No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué fue eso? ¡Such más! ¡Fíjate aquí! Adios Adios Vuelve cuerpo a cuerpo, tío. ¿Eh? Ah, tío, ese que tú decías. No, golpe cuerpo a cuerpo, me refiero. Esperemos, 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 esperemos. Hay un tío durmiendo ahí, ¿vale? Sí, pero ahí otro no está durmiendo. Mira, y si tiene una piedra ahí, al que está muriendo le traigo un pa' acá. ¿Se le puede? Sí, gracias. Ahí está, 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 ahí está. ¿No? Estaba a dormir, parece. ¿La puerta? No la hace por tu una, mira, tú, venga, venga, venga. Queda, quita, 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 que la recoja. Estoy poniendo aquí cosas a saco, ¿sabes? Está pues de aquí, vamos. No recojo todo esto. Saca la droga. Por la puta, vamos. Lo pego... Vale, vale. Sube, si quieres que la haces un saludo Espera, espera, espera Eh, te estás durmiendo Pero viene otro, viene otro, eh ¡FIGHT TOC! ¡Venga, tío! ¡Ya! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Fácil, venga! ¡ Vanguardia, 35,000! ¡Vaure, cleared el oro! ¡Vеня, v Fine! ¡V instalación! ¡No, en cuanto aclar wildlife! ¡Suscríbete al Mundial, que no! ¡ noch año! ¡Sú ch hedoros Duhka no lo ha subido a la atalaya esta, ¿verdad? Ni atalaya, ni atalaya, ¿verdad? Ahí va, tú, una ayuda J assignments, ¿verdad? para mí que se han dado cuenta que estamos aquí si, yo... estamos dando vueltas aquí alguna puerta habrá que subir estoy un poco perdido vamos a investigar todo y ya está bien por aquí, espera ahí venían por aquí por aquí y hay que subir ahí bueno es este sitio que hay que subir vamos a ver vale, por aquí por aquí ya lo has visto voy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como muere el puto ya despacito que yo creo que aquí ya no nos han oído a ver vente unos tapones en los oídos no se mata la Q vamos a ver mira, 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 mira hay dos ¿y yo te siento bien? ¿esas o bien? yo uno y tu otro, yo izquierda y tu derecha venga, pero con la pipa con la pipa, si bueno, yo derecha, ¿no? si, yo izquierda una ¿estás? si, si dos y tres mira, me han dado modificación de a mí, pues están las callando tiene 25 ahí hay otro, ¿eh? ¿uno solo? si ¿al cuchillo o qué? está un poco sordo, chaval está un poco sordo, chaval la verdad es que mola como se ve, ¿eh? se recuerda muy bien a las magias, tío mira todo lo que hay aquí y uuuh, madre mía, hay cargador aquí, ¿no? impare con el rifle, ¿no? con el rifle, ¿no? espera, cuando pasen los tanques, ¿no? yo estoy guardando el de en medio yo estoy a la derecha esto es yo yo voy a dar a la izquierda acá a ver, a ver una, dos, tres, ya ya y ha disparado todo el tuyo ha disparado todo el tuyo uuuuuuuuuuuu vamos, eh oh, dj uuuuuh ostia, ahora, eh ah ah ahora hay que ver ah 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 hay un rpg ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un rayo ¿Tengo tirador? hay dos ahi eh donde? en el edificio derecho me estan reventando reviene rapido y corre no corre es que voy a ir rapido son 40 segundos me da tiempo de matarme porque me esta esperando a mi a precisar de tiempo no te van a matar a mi no te van a matar a mi no te van a matar a mi ya los ves no? si no los puedo tomar hay uno fuera creo que estamos fuera ya están los dos ya esta no jodas que putos maquinas somos coño logro desbloqueado francotirador de sueldo bueno gente aqui esta tercera misión espero que os haya gustado ya sabéis like y suscribiros adios gracias 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 gracias